Queridos amigos, cuando tenés eyaculación precoz, hay trampas para cazabobos, hay trampas para personas que van corriendo, que no se detienen a pensar, en cierto sentido personas muy puras, muy inocentes, que no se detienen a pensar un poco, que le están metiendo trampas. Hoy te voy a hablar de las trampas y de los cazabobos que se usan más que nada en eyaculación precoz. La primera, ya te la hablé un millón de veces, son los antidepresivos. Los antidepresivos no te ayudan para nada, vos tenés que pensar que la mínima ayuda que te dan es a cambio de meter química en tu cerebro y una vez que dejes de tomarlos, no aprendiste nada, tenés que empezar de nuevo. No te sirven verdaderamente de manera permanente, sino que tenés que ir toda la vida a la farmacia, a la botica, cada vez que buscas relaciones sexuales. Tenés que tomarte la pastillita, es una trampa para cazabobos. Otra trampa para cazabobos es el viagra. El viagra es realmente contraindicado, no va en eyaculación precoz. Al contrario, el viagra agrava la eyaculación precoz. Si bien te da la posibilidad de tener una segunda relación, una segunda penetración, una segunda eyaculación. Cronifica eso de terminar rápido en la primera y después cuando tengas 30 años y la segunda relación no puedas hacerla, vas a tener que tomar viagra toda la vida. De nuevo vas a tener que ir corriendo a la farmacia. Son los grandes megalaboratorios globalizados, imperialistas, transnacionales, que están tratando de vender su mercancía sobre la inocencia, sobre la ingenuidad del joven que busca desesperadamente curarse de la eyaculación precoz. La otra trampa para cazabobos, la otra trampa fatal, son los famosos ejercicios de Kegel que no sirven para nada. Ya hice como 20 videos sobre este tema que te recomiendo ver. Los ejercicios de Kegel agravan la eyaculación precoz. Para no eyacular rápidamente, tu cuerpo tiene que estar relajado, tu cuerpo tiene que estar tranquilo, tenés que estar sereno haciendo pranayama. Al tensarte, al tratar de fortificar el músculo, te pones más nervioso y eso te hace eyacular al contrario, más rápido. La eyaculación pasa por el músculo pubiohoxigio fortalecido por los ejercicios de Kegel. Pasa igual que una bala por una malla de tenis. El músculo no puede retener la eyaculación por más fuerte que sea, porque por más fuerte y más tenso que esté, la eyaculación es mil veces más poderosa. La última trampa de la que te quiero hablar, la última trampa para cazar bobos, son esos e-books que te quieren vender, personas que no dan la cara, personas que no se muestran como me estoy mostrando yo con nombres y apellidos, personas que ponen una voz cualquiera, que ponen dibujos cualquiera en la pantalla y te hacen pagar por un e-book que no sirve para nada. Estas son las trampas para cazar bobos, amigo. Tenés conciencia de que no te sirven para nada, empezá a moverte, ocupate, consultá con un maestro y vas a ver qué rápido te curas.